Hola a todos, bienvenidos al Clima Cultureta de Rosario Plus, el lugar donde te recomendamos los mejores planes para el fin de semana. El viernes en corrientes al 3045 a partir de las 6, tarde paranormal con una muestra de objetos relacionados con ovnis y fantasmas. En España y Rueda a la misma hora, las 6 de la tarde, nubes teatrales de la mano de la función Cremona del Circuito Interbarrial de Teatro de Distrito Centro con entrada gratuita. En el túnel 4 del Centro Cultural Parque España, Sarmiento y el Río, a partir de las 6 y media, tarde apacible con la proyección del documental juntas con la presencia posterior de su directora y entrada gratuita. En la bolsa de comercio Paraguay, al 755 a partir de las 7 y media, tarde movida con la Musi Medios Big Bang que estará presentando la magia del Brazilian Jazz gratis. El sábado en el Cine Lumière, Vélez Sárfiel al 1027 a partir de las 8 y media, noche de estrellas cinematográficas con la proyección de una película de Oscar en primera plana gratis. En el Centro Cultural Parque España, Sarmiento y el Río, a partir de las 9, tormenta de piano de la mano de Claudio Cardone y Ricardo Vilaseca gratis. Y en la Casa Laboratorio Quetral, entre Ríos al 3400 a partir de las 10, noche teatral con la obra Horacio Amigo de Hamlet gratis. El domingo en el Parque Irigoyen 27 de febrero y Maipú, a partir de las 3, tarde criolla de glorieta folclórica con música, peña y mateada al aire libre. En el Parque Alén, Nansen al 100, a partir de las 4, huracán cultural con la muestra de acrílicos y pinturas Arteboisos gratis. En el Cine El Cairo, Santa Fe 1120, a partir de las 6, destellos de cine gratuito con el clásico en blanco y negro La Fuga. Y en el Teatro El Rayo Salta al 2900, a partir de las 8, cálido ambiente teatral con la obra El Acompañamiento. Y hasta aquí el clima cultureta, informó Sarago y Zueta para rosarioplus.com.